Una vez más yo apuesto por Secret, creo que no me desagra lo de Brain en el sentido de que optan por un draft fresco como para intentar moverle el piso al equipo de Secret, combo, es Spartan en la parte superior, encima el tahini, cuidado, Bramble Mays pone el freno, Japsor juega alrededor de las zarzas y va a estar perdiendo la vida, Overwhelming Nuts lo tiene, medidísimo el equipo de Secret en la parte superior, clásico Cetronotos en la parte superior, Overwhelming Nuts, Spartan muy castigado, atinamos a colocar la avalancha, la zarza del Bramble Mays termina freando el avance de SAE y va nada y va detrás de la torre, no lo sé, Batumaman en la parte inferior invoca el on-sessionable hunger, mientras tanto el top, Japsor se regaló, se regaló, uno a uno, con un prospecto Librium Morphling que un Tinker, por ejemplo, no, vamos a ver, puede ser la carta bajo la manga para el equipo de Brain, aunque en la parte inferior Beastmaster vuelve a caer víctima de la rotación del equipo de Secret, vamos a ver a Japsor encontrándose con todo el equipo de Brain, bien, silenciado, cuidado, hasta Sky la llega a Primador, no, pero mire esos salvajes, todo mundo se les falta el torre, como no. Siguiente en la lista, Sky Rommage cayendo a manos de la Bromad, y Matumaman va a cumplir su cometido. Pero vuelven más para mantener a Raya aquí a Focus, llega el tenis, van a matar, Liyon comanda la tina a colocar el dolor y con el combo del tenis, entonces avalanche es un duelo, victoria, manos de Sky, y la primera tandada de daño extra para este héroe, ¿no? Cambiar el ritmo de juego es lo que termina dejando a ver un poco fuera de meta. Entonces, colocamos el silencio en área, cuidado, Bromomage también, Liyon comanda en peligro, si el silencio termina, lo hubieran permitido press the attack, al final de cuentas la rotación funciona del equipo de Brain, pero dense cuenta la cantidad de recursos, no tres héroes a la parte superior, al menos encontramos uno más fuera de lugar, Japsor llega, cuidado, puede colocar el combo, viene Tinker para que Skylar logre asegurar el remate, y el equipo de Brain intenta mantener esto ahí, ahí, pare. En top, Tiny, coloca un triple stun, el ruptured llega, un FedEx Black, creo que lo hace sin evadido, muy bien, Zay de igual manera se está desangrando, Japsor le pasa a la mimosa, pero el Mystic Flair entra para acelerar el remate, Skylar viene, y con esto, Fokus asegurando un kill, y el 7 al 5, muy bien, no le están permitiendo despuntar al equipo del sitio. Skylar, muy bien, tres al hilo, se acaba de calvar el Miss Master, nada mal. ¿Me crees que sinceramente que la Emilia está haciendo un buen trabajo en la liga de DPC, SSA? Sí, 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 totalmente, lo está genial. Siempre se puede mejorar, no, pero lo están haciendo muy bien. Honor a quien Honor merece, y sí, la Emilia lo está haciendo muy bien en la liga sudamericana, vamos a ver en la parte inferior, no, más le dio tres cachetazos a Dark Willow. Otro Smog, de la mano del equipo de SIGA, Tiny, Toss, Avalancha, Press the Attack, uff, Dark Willow se retira con Shadow Realm, logra colocar algún no que otro golpe encima de Japsor, vuelve a colocar un Bravo Maze, el Ice Blast, termina condicionando cualquier avance del equipo de Brain, pero el Raptor termina agarrando a SIGA, también lo hace el Korskrawl, va a aguantarle y un Commander, llega, cuidado, Mystic Flare, buen pick-off para el equipo de Brain. Seguimos avanzando, esta vez encima, es que la Dark Willow no puede hacer nada ante la bruma, es demasiado, demasiado flank. Misha, mientras tanto, se va de avance, va encima, ¡uy, lo borraron! ¡Ja, ja, 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 ja! Misha lo nuquearon, pero al olvido, por más que se puso a cambiar de fuerza, luego de ese avance tenía mucha agilidad también el salvaje. No logró cambiar de fuerza tan rápido como el Tinker más el Skardamex lo nuquearon. Le lanzaron tres habilidades. Siguiente en la lista, Bruce Modern ha muerto, el exceso de confianza de Secret le cuesta cuatro, es el doble kill para Wish, y Brain se defiende, permitiéndole un buen impulso al Tinker, aprovechando que ya tiene su itemización base. Nada mal, el marcador se pone parejo, 10 a 10. La misión está vigencia, pasa por andar jugando en redes sociales. ¡Plan Marvó! En la parte superior, Mystic Flare, Easy Kill. Y mira, ¿por qué no está tu frase en los chatbots de Viscos? Pregúntale a Viscos, brother. ¡Plan Marvó! Muy bien, encontraste con Ligio Commander, en esta Linsha no pareció para meter el remate, pero el B-Plan de la Dark Willow sí está. Bien de la izquierda, está en mi tos avalancha, se van a borrar a Skylar, logra atanquear el daño del enemigo Matumama, llegue con el silencio, Dark Willow va muerto. Skylar tiene que reflejarse porque sigue el mejor efecto del Shroud of the Light. Las Matumama no va a aguantar, en el Session of Hunger, le permite regenerar. De igual manera, Bloodshake no encuentra el TP, ¡no funciona! Y el Bloodwrap se encarga de sobre el kill. Y el Ninsha con Red Double Damage, pero Wisman tiene algo de Red Kill. Prendemos la BKB, Ninsha cambia agilidad, se vuelve Eterio. Mientras tanto, Japsword espera cooldowns. Vamos a ver en top, este sería un buen pick-off, pero ya llegó el aguafiestas del Tinker. Ya tiene el Matrix también, ¿no? Tiene Matrix. Defense Matrix. ¡Plan Marvó! Termina encontrando a su conredillo en comedia. ¡Uy! El daño que le acaban de meter al Bloodshake no es lo suficiente. Prende a Black King, Vary a Ninsha, aprietos el láser, conecta misiles. También el Terrorgall se deseece, el Dead Lamp castiga. Aguanta duras penas, pero fuck yous. Asegura el killing is free. Y una teamfight muy, muy buena. No solamente le permite a Brain un 3 por nada sin intercambio. Podrían intentar ir por el Roshan ahora, ¿eh? Yo creo que sería la jugada más adecuada. La Bloodshake tiene daño suficiente para matarlo rápido. Y a toda costa, el equipo de Sigrid intenta evitar. Y aquí se prefiere una nueva pelea. Agra por las estrellas también a... Yurken. Ahorita Leo, porque hay fiesta. Vamos a ver. El temate termina cayendo. Mientras tanto, Tinker también responde de manera agresiva. El Tiny logra aguantar debido a la Grimmer Cave. Pero la peruna con considerable cantidad de vida al Rapture. Ponen hack a Sai. Y el Tinker sigue spammeando habilidades a descripción. Morphine llega. Bloodseeker aparece también. Y el commander termina tanqueando el salto. Llega el láser también. Se acaba de comprar Scalar May. Lillón commander también que me el vaga. Cuidado. El doble kill llega a manos de focus, pero tienen que hacer algo contra el Tinker. Pero va a regresar rápido. Jabzor no tiene mucha vida que digamos. De igual manera, Nisha se compromete a ferir encima de Roshan. El Mystic Fren. No. El Ancient Seed le pone el freno aquí a la Brutmother. Que como ya le dijimos, necesita la BKB. El otro agarrar el siguiente Roshan. Pero Tiny termina con toda una persona. Encima el Bloodseeker que no tiene BKB. Fira al Blade. Le arranca la vida. Comite el error de estar un poco... Está bastante corto de HP. Y en visión del enemigo. Matumaman tanqueándole el combo al Tinker. Forzando un cuarto, un tercer buyback en el equipo de Brave. Toda la economía de Brave ha sido comprometida para ganar este Roshan. Y si no lo logran, va a ser un déficit bastante devastador para los siguientes minutos. Los Titans Sliver justo acaban de llegar a manos de Nisha. Justo en el momento preciso de una pelea. Matumaman avanza con el Necessible Hunger para tomar posición por el Roshan. La inmunidad mágica le permite terminar al Mystic Fren. Roshan un golpe de caer. Cuidado. Salta Skylar. Rizzo de Morda lo termina tomando Beatmaster. La pelea por el Roshan la gana Brain. No, porque es la primera vez que va al Baseligas. Quieren probarlo y pues si ha habido varios errores que se han reflejado a lo largo. Como por ejemplo lo de Alliance. Entonces va a cambiar totalmente. No prueba y error. Vamos a ver en la parte superior con Cosi Shot. Mystic Flair. Conecta. Easy kill. Cuidado. Beatmaster prende BKB. Al final Legion Commander termina cayendo. Y Commander necesita una BKB. Sí o sí. Vamos a ver a Nisha. Mientras tanto intenta escapar de las garras al enemigo. Darwilo con el Terrorize. Lo mantiene a raya. Wish sigue spamiendo habilidades. Y al resto del equipo de Secret. Un poquito reacios a intentar seguir avanzando. Manteniendo a ambos equipos posición. La regla es diferente. Lo que tiene que hacer Valves es poner una regla en específico en general. Vamos a ver otro pick up. Nisha termina asegurándose quién encima de las garras. Hasta se escuchó cómo explotó. Mientras tanto Focus prende la BKB. Nisha mientras tanto prende la suya. Y se queda en el mano a mano. Por atrás Legion Commander intenta cazar la oportunidad del duelo. Pero recibe Mystic Flair. Ayudado por Nisha. También tanqueando el daño. Pero Tinger mete al remate. Wish mientras tanto no tiene mana. Tiene que repregarse a la base. Darwilo se compra. Eso es un uno por uno en intercambio. Ambos equipos queman recursos. Nadie realmente gana la Teamfighter. Wow. Al menos Nisha ya manteniendo un poco desequilibrada la formación del equipo de... Oh no. También mandaron a la Scarra. Me se le acaban de caer dos suportes al equipo de Brain. Este tipo de cosas no les puedes permitir. Así que también encontramos mal parado Skylar. El TP le va a permitir escapar. Uff. Para IG. Porque va a ganar obviamente algún IG. Vamos a ver en la parte superior del triángulo de Farm. Otro kill. Estabes a manos de Nisha. Beastmaster un poquito fuera de lugar. Porque ni siquiera tenía compañeros. Termina cayendo. Ahora no sé. Como no he visto la liga del sudeste asiático. No sé. Me gusta el Matrix del Tinker. Bueno. Nisha está cargando esta partida. Pero bueno. Por algo que se acabe. El Rockstar lo recibe de lleno. El press de attack. Lo mantiene en unidad mágica. Wow. La diferencia entre Quincy Crew. Thunder. Viscos. Una pinza muy grande. Primal Roar. Encontramos. Cuidado. Misty Flair. Conecta de lleno. Un kill en contra de Legion Commander. Muy bien. De igual manera. Brain está con la soga al cuello. El Hex termina atrapando Morphling. Y tira a Blade Wefor. Se acaba de regalar. No me digas. Wicked Seag. Para Nisha. Y un intercambio totalmente a favor del equipo de Sigler. Y con esto. Ahora sí. Vamos a trabajar en el C de Barraca Santo. Para terminarlo. Oh no. Porque la saga de Nisha termina nuevamente un poquito jugado en una posición en la cual no debería haber estado. Esto aprovecha Skylar para encontrar a otro de fuera de posición. Eh. Brutmutter tanqueando. Con una porción de daño mágico. El Croscrawl lo atrapa. Misil. Laser. Conecta. Y pierde 3 el equipo de Sigler. Una luz brilla al final del túnel para el equipo de Brain. Un Japsor se encontró con Wish. Pero va a tener que dejar ahí la oportunidad. Llega Wish. Prende la BKB. Laser. Misil. Conecta. Mega. Que lo Wish ha hecho un trabajo genial con su Tinker. El TNC es muy divertido y competitivo. Porque juegan con muchos errores. Bueno. Sí. Tiene razón. Es visceral. No creo que por los errores. Creo que es porque es más visceral. El Inchon Apparition K en top. Y en un momento crítico de la partida. El siguiente Rosson acaba de aparecer. Y con una ficha menos en el tablero. El equipo de Sigler va a tener que pelear eso. Aunque Brain se muestra en terreno elevado. Nisha. Cuidado. BKB lo termina borrando. Y se siente bien por hacer Wish. Le intenta dar carza. Busca la retirada punta de dagas. No le pueden meter la mano a ese Morphling. No veo a Brain recuperando esto. A no ser que Secret se equivoque mucho. Nisha. Vuelve la carga con la monía magia de Lillian. Con el cuidado. Pramaro le termina reflejando. Y tira a Blackwell. Y eso es todo. A punto de perder la vida. ¡Bum! Beastmaster la muerte debido a la avalancha del Tiny. Mientras tanto. Aún no soltando Lillian. Stop the Immortal. Nisha se mantiene en pie de guerra. Pierde la primera ronda. No tiene BKB. Recordemos. Pero no es que eso disponible. Le frenamos. Cuidado. Nisha. Presti. Attack. Qué molesto. Qué buena habilidad en el Lady. Justamente en este tipo de situaciones. Listo. Black in Bar. La última pelea. Justo se desata. Skylar. Busca el Primer Roll. Dice. Mejor niño. El Ice Last termina agarrando un par. Mientras tanto. Nisha se acaba de borrar la Darkwell. No la ha dejado. No la he dejado. Pero nunca. Por fin. Morphling morirá. En algún momento el Tinker morirá. No ha muerto. Skylar. En la parte inferior. El plan marró para intentar escapar. De igual manera. El Rapture pone un poquito ahí. El freno a Matumaman. Focus recibe el Adaptive Strike. Mientras tanto. Skyward Mage. Ha muerto casi 30.000 de Network. Un déficit aplastante. Y Sikker está esperando ya para liquidar esta partida. Focus. Siguiente. Cuidado. We're from Adaptive Strike. Listo. Nisha llega a manos de Lisha. Mientras tanto. Se enfoca encima del siguiente. Lo único sobrenado. El Tinker termina cayendo. Y va perfecto. Mi amigo. Se compra de manera inmediata. Para intentar defender lo que queda. O para ver en primera fila. Como sus estructuras se derriten. ¡Bing! Para sellar esta segunda partida. Para perder esta segunda partida. Sikker gana la serie 2. A cero. Y viven. Para intentar obtener el cuarto slot. De clasificar a la Major.